Báilalo y gózalo y como lo canto y lo siento yo Báilalo y gózalo y como lo canto y lo siento yo Báilalo y gózalo y como lo siento yo Báilalo y gózalo y como lo canto y lo siento yo Báilalo y gózalo y como lo canto y lo siento yo Báilalo y gózalo y como lo canto y lo siento yo Báilalo y gózalo y como lo canto y lo siento yo Báilalo y gózalo y gózalo y como lo canto y lo siento yo Báilalo y gózalo y gózalo y como lo canto y lo siento yo Báilalo y gózalo y gózalo y gózalo y gózalo Báilalo